Decenas de vecinos aterrados en una colonia de Guatemala. Un agujero sigue creciendo y muchos temen ser tragados vivos. Ese profundo agujero que se formó debido a las fuertes lluvias que azotan Guatemala tiene temblando a los vecinos porque en cualquier momento se puede tragar sus casas con ellos adentro. ¿Qué sucede si se va uno ahí? ¿Se muere? Es un abismo. Definitivamente yo tengo temor y estoy buscando la forma de moverme porque vale más proteger uno su vida. Este agujero no lo han podido controlar las autoridades y su avance mortal continúa día a día. Grandes son las porciones de tierra que están por desmoronarse. Algunas familias abandonaron la colonia pero hay muchas que no tienen a dónde ir y no les queda más que pedir a Dios por sus vidas. El costo de vida está muy elevado. ¿Quién tiene para comprar una nueva casa? Las autoridades tratan de controlar el derrumbe pero se detienen por las intensas lluvias y temen caer al fondo del precipicio. En Ciudad de Guatemala, Henry Morales, cierre de edición.